Prácticas de conservación de la biodiversidad La Comisión Nacional Forestal fortalece el manejo forestal desde una visión integral, a través de las mejores prácticas de manejo forestal para la conservación de la biodiversidad, con las cuales se busca la protección y conservación de los recursos forestales maderables y sus asociados, es decir, agua, suelo, fauna silvestre, la belleza escénica, los procesos ecológicos, entre otros, lo que contribuye a mantener e incrementar la productividad de los bosques y selvas. Estas prácticas se realizan en las distintas etapas de planeación y ejecución del manejo forestal. 1. Tratamiento silvícolas 2. Abastecimiento forestal y 3. Caminos forestales Para conservar las especies y hábitats en los bosques manejados, es necesario conocer las características específicas a nivel de paisaje en la composición y estructura de los rodales o áreas con características similares, con el objetivo de mantener la funcionalidad del hábitat para la mayor cantidad de especies. Para las prácticas a nivel de paisaje, deben considerarse el tipo, tamaño y configuración de los rodales como es el caso de la protección de ecosistemas ribereños que son ecológicamente diversos, dinámicos, complejos y de alta fragilidad ambiental. En cuanto a las prácticas a nivel de rodal, se logran a través de la aplicación de tratamientos silvícolas que determinan la composición y estructura del rodal. Los tipos de estructura son vertical y horizontal, con los cuales se pretende garantizar la diversidad de flora y fauna en la zona. En el caso de la estructura vertical, se refiere a la ocupación espacial de las especies con relación a la altura del fuste sobre el suelo, y la horizontal es la cobertura superficial y variedad de especies presentes. Por último, las prácticas a nivel de sitio contribuyen al manejo de la especie o del hábitat, como las áreas de anidación, alimentación y reproducción, entre otras que requieren de especial atención durante la operación del manejo en áreas de corta, como es el mantenimiento de árboles secos o concavidades. Si te interesa saber más sobre estas prácticas, consulta los manuales generados por la CONAFOR en la página web www.gov.mx-conafor. ¡Infórmate! Comisión Nacional Forestal Gobierno de México